hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal otro día estamos hoy con el juego crossy road ok no se me llegó lo siento tuve que saque venga vamos a ver regalito regalito me encantan los regalitos venga ya que quita caños por dios vamos a ver que nos va a hacer dame algo bueno papi carpincho que es eso que es un carpincho bueno luego lo busco ok vamos a ver esto es un juego del que digamos que está basado en el clásico frogger no frogger ok en el que tienes que cruzar la carretera bueno en este caso la carretera y evitar que los vehículos te atropellen estoy jugando con una cajita de regalos una cajita de regalos con patas y vamos a ver cua hasta cuánto llega espero vamos a ver vamos a ver toma para mí toma para mí para mí para mí para mí esto para mí esto para mí y esto para mí esto la que me la que me salvado vamos vamos soy un tío temerario un tío temerario joder no puedo ni hablar no no vuelve ok vamos bueno pues este es el juego crossy fro de basado en el juego frogger en uno que es de una ranita etcétera etcétera la leche pues nada vamos a ver un dato interesante de este juego a ver este juego en dos meses ha recaudado un millón de dólares vale así que es un juego bastante entretenido que quiere que os diga es bastante entretenido y mierda el agro perdón me he liado una vez vamos allá vamos allá vamos allá no quiero el pollito a mí me gusta más el pollito el pollito pollito pero con gorrito de navidad jejeje bueno pues aquí está el pollito y vamos allá a darle caña a esto vale ok hay que cruzar y llegar digamos que obtener la máxima puntuación tenemos que conseguir la máxima puntuación joder y nada es un juego gratuito que lo podéis conseguir en la play store me estaba me estaba pensando en la app store pero no es la play store que esto es un juego de android recordar que en mi canal podéis encontrar todo bueno todos los juegos que normalmente juego de android ahhh mierda que malo por dios que manco solo de android porque si porque me gusta me los voy a contar he estado jugando estos juegos me gustan ahhh la mierda me gustan y digo bueno pues nada me voy a grabar por qué no por qué no eh por qué no pero nada aquí me estáis me estáis viendo me estáis escuchando me estáis viendo digo me estáis me están viendo ustedes señoritos vamos no que sea oh que por dios no en serio en serio no puede ser esto no puede ser no puede ser no puede vamos allá vamos ahí me lo jugo vamos allá toma 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 oh que máquina oh oh si que buena por dios oh si que buena por dios me lo jugo vamos a ver y vamos allá hay tienes que poco a poco vas a ir desbloqueando uuuu lo ha que hecho ahí madre mía chicos no hagáis esto en la vida real en la calle porque os podéis matar se pueden matar esto es un juego el pollo muere se hace pollo frito pero ustedes no ustedes se mueren y pa la caja corre corre oh si 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 esta es la mía uuuu ya está ahí corre uuuu dios lo que me he librado ok ya está ahí perfecto perfecto es mía vamos uff madre mía lo que me estoy librando madre mía bueno pues aquí vamos y descargarlo este juego me dejáis vuestra puntuación a ver cuánto habéis llegado sorprenderme ya sé que a lo mejor vais a llegar más que yo pero no pasa nada luego os digo a tomar os reventé llegaré a la puntuación máxima que no sé cuál será la verdad en el Flappy Bird pues no sé dónde es la puntuación máxima pero la verdad que esta uff ahí me la jugó bueno pues no sé cuál es la puntuación máxima pero quiero conseguirla aquí vamos allá si 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 esta es mi oportunidad uuah si si bien